Hola, bienvenido a mi canal. Yo soy Lucas Yubeli y hoy yo voy a enseñar cómo hacer un pastel masculino. Este pastel va a ser como si fuera un smoking. Entonces, para empezar, vamos a cubrir, a forar el pastel con el fondant en color negro. Para hacer el cuello de la camisa, vamos a estirar la pasta de goma como si fuera una cinta. Después voy a cortar y voy a utilizar un telgopor para que sea de molde para ponerla para secar. Y yo voy a doblar las puntas para formar la punta de la camisa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de eso vamos a cortar, a estirar la pasta y cortar un rectángulo para poner, para hacer la parte de abajo de la camisa y vamos a cortar una cinta para poner los botones. Después que yo corté una cinta para poner en la camisa, en medio de la camisa, yo voy a marcar con la carichilla de coser los bordes de ella y después voy a pegarla en el centro del triángulo y vamos también a pegar los botones. Para hacer los botones yo voy a hacer una bolita de pasta, después voy a apretar con un bolillo y después voy a hacer un huequito con una aguja. Vamos a pasar un poco del agua para hacer el pegamento y vamos a pegar los botones en la camisa. Yo también hago un botón separado para hacer la terminación entre el cuello y la camisa. Y acá yo quiero compartir con usted un evento que yo fui en New York que se llama New York Cape. Es una vez al año esta expo donde tiene varias personas que hacen concursos de pasteles, artísticos y yo fui a hacer una pesquisa para mi treinamiento profesional cake design. Para hacer la corbata vamos a hacer la pasta negra, después voy a cortar una cinta y vamos a pasar un poco del agua en el medio de la cinta, vamos a hacer dos pliegues y vamos a pegarla. Después de eso yo voy a cortar un rectángulo, vamos a hacer dos pliegues en la punta del rectángulo y vamos a pegar arriba de la corbata. Y vamos a pegar la corbata para hacer la unión entre el cuello y la camisa. ¡Gracias! 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 Y para hacer el pañuelo yo voy a cortar dos triángulos, voy a pegar un arriba del otro y después voy a pegar en la base del pastel. ¡Gracias! notificación toda vez que tengamos un video nuevo y también puede dejar acá en los comentarios lo que usted quiere aprender en el próximo video.